SÍNTESIS DE UNA BENZUIMIDASO-QUINASOLINA Las benzoimidaso-quinasolinas son este tipo de sistemas aromáticos complejos fusionados por la cara. Una estructura de tipo tetracíclica donde la primera parte es un benzimidasol y la segunda parte es una quinasolina. De ahí el nombre benzoimidaso-quinasolina. Este tipo de sistemas han sido explorados como antivirales, como moléculas o sondas fluorescentes y también como antitumorales, entre otras aplicaciones. Por lo tanto son sistemas químicos heterocíclicos complejos de bastante interés. Podemos decir que una de las funcionalizaciones más comunes en este tipo de sistemas es el anillo o cadena conectado a esta posición en particular. No necesariamente acá va a haber un quinto ciclo, sino que pueden haber cadenas u otro tipo de sustituyentes. Bueno, ¿cómo podemos acceder a un sistema tan complejo como este fusionado por la cara? Primero, hagamos el siguiente análisis retrosintético. ¿Qué puntos son sensibles a una desconexión? Bueno, un análisis preliminar nos lleva a ver de que aquí hay cierto patrón. Primero hay un benzimidasol. Segundo está el anillo aromático de la derecha. Y tercero tenemos acá un punto particularmente relevante a la hora de hacer un análisis retrosintético. ¿Cómo lo es un carbono conectado a dos heteroátomos? Por lo tanto, ahí tenemos un punto de desconexión relevante. Entonces, podemos decir que por desconexión, ese punto sería un punto de desconexión. Y por lo tanto, de alguna manera podemos decir que al desconectar ahí, esto provendría de un sistema de este tipo. Estos son solamente cintones, todavía no son equivalentes sintéticos. Hemos borrado ahí la conectividad para ir entendiendo de dónde podría venir esto. Luego, siguiendo este mismo principio de buscar los puntos conectados a grupos funcionales. Aquí es una X. Ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a conectar. Siguiendo este mismo principio, vemos que hay otro carbono también sensible. Este carbono está conectado a dos heteroátomos y por lo tanto, si seguimos desconectando, a su vez, vamos a decir que esto podría formarse de los siguientes cintones. Entonces, coloquemos ahora X' y el anillo aromático respectivo. Bueno, y aquí ya teníamos otro fragmento. Entonces, tenemos un total de tres fragmentos relevantes, a partir de los cuales podemos ahora empezar a razonar para ver cómo interconectar cada porción para generar este complejo sistema. Y es así que podemos llegar finalmente como primer equivalente sintético a una ortofenilendiamina o 1,2-bencenodiamina. En otras palabras, la síntesis de esto podría proceder a partir de la reacción de una ortofenilendiamina que reaccione, por ejemplo, bueno, si volvemos un segundo acá a la imagen anterior, necesitamos conectarlo a este otro benceno a través de un átomo de carbono. En otras palabras, los dos nitrógenos tienen que condensarse con un grupo electrofílico X'. Para que haya unión, para que haya ciclación en este punto, este grupo X' tiene que ser un electrófilo, como por ejemplo un aldeído. Y la funcionalización de este aldeído acá tiene que ser con un átomo de nitrógeno, pero que no reaccione. Por ejemplo, un nitrógeno oxidado, como el nitrógeno de un grupo nitro. Entonces, una propuesta razonable sería hacer la reacción entre una ortofenilendiamina y un 2-nitro-benzaldehido. ¿Qué va a ocurrir? En una primera etapa se va a formar una imina entre el ataque de uno de los nitrógenos anilínicos al carbono carbonílico del aldeído. Entonces, tenemos que el par electrónico del nitrógeno ataca al carbono carbonílico y se forma un intermediario de tipo tetraédrico. Este intermediario tetraédrico, por supuesto que puede experimentar a continuación un equilibrio ácido-base de transferencia protónica. Vamos a dibujar explícitamente ahí el carbono, el oxígeno, el protón que tenemos en esa posición. Este nitrógeno queda positivo, el otro nitrógeno todavía sin reaccionar y tenemos que estar conectado al resto del anillo. Tenemos así entonces un intermediario tetraédrico que puede experimentar a continuación un equilibrio ácido-base. El oxígeno puede tomar un protón para formarse ahí un OH intermediario. Por lo tanto, posterior a este equilibrio ácido-base, todavía la especie está como intermediario inestable, nitrógeno, protón, carbono, hidroxilo y el resto de la estructura. Ahora, este tipo de sistemas es bastante inestable. Este carbono, muy parecido a un sistema de tipo hemiacetal, bueno, sería hemiaminal, nitrógeno acá, en vez de otro oxígeno, va a colapsar con pérdida de un hidroxilo. Podría favorecerse en presencia de un catalizador ácido para que esto sea expulsado en forma de agua, que es mejor grupo abandonante. Pero si no, en un medio neutro también es posible. La fuerza acá de conjugación es muy poderosa, por cuanto vamos a tener que al formarse acá, entre nitrógeno y carbono, un doble enlace, todo el sistema va a estar interconectado y por lo tanto ahí tenemos una fuerza motriz muy fuerte para la pérdida de un anión hidróxido, que sabemos que no es un muy buen abandonante, pero en este caso la formación de este doble enlace que permite la interconectividad electrónica del sistema es muy fuerte, dado la estabilización energética que el sistema va a experimentar. Entonces, se forma la imina con pérdida de hidróxido. Dibujemos entonces el producto que se forma. Este proceso ya está 100% desplazado hacia la derecha, por lo tanto ahora trazamos la imina. Doble enlace y ahora el resto del anillo aromático. Bueno, sabemos que las iminas pueden existir en conformación cis o trans, E o Z. Esta sería la conformación más estable para este caso en particular. Tenemos acá nitrógeno, NH2, que ahora lo vamos a desarrollar. Se ha liberado, recordemos, un OH-. Entonces, el carbono ha perdido el anión hidróxido. Aquí está el carbono y se ha transformado en una imina. Recordemos que las iminas son parecidas a los carbonos carbonílicos. Y, bueno, en este caso, aquí una pequeña observación. El par electrónico, como ha ingresado y ha expulsado este OH, ha generado un nitrógeno positivo. Ahí nos falta ilustrar esto. Este nitrógeno está positivo. Y, inmediatamente, podríamos tener, dado que está positivo, una molécula de hidróxido, un anión hidróxido, podría tomar el protón para generar el nitrógeno en estado neutro. Esa es una posibilidad. Es uno de los equilibrios posibles que ahora el mismo anión que estamos generando pueda tomar este protón para generar la imina neutra. Y también hay otro equilibrio posible, y es que el nitrógeno inferior, dado la cercanía, puede atacar internamente, produciendo una ciclación. Todavía no el benzimidazol, pero sí un ciclado que ya se aproxima bastante. Por ejemplo, podríamos trazar este equilibrio, inmediatamente, dado el factor de la cercanía. O sea, aquí la entropía del sistema se ve considerablemente reducida y eso favorece, ya esto está súper cerca de que se produzca el ataque acá con la ciclación. Entonces, ataque intramolecular, y se va a formar, si contamos ahí, un ciclo de 5. Perfectamente permitido. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 átomos, la estructura acercándose ya al benzimidazol. Dibujamos entonces el intermediario ciclado. Vamos a tener nitrógeno, el carbono, nitrógeno, y bueno, este nitrógeno con carga positiva. El otro nitrógeno ahora ha quedado neutro. Y acá tenemos conectado el resto del sistema. NO2H. Bueno, este sistema positivo, ahora sí que podemos, en otro equilibrio posible, tomarle un protón, gracias a la acción de la base que generamos en el paso anterior. Puede venir entonces nuestro anión hidróxido, capturar un protón, y generar un intermediario aminal neutro. Captura entonces protónica, conformación de una molécula de agua, vuelta del par electrónico sobre el nitrógeno, quedando este neutro. Pero lo que se va a formar, tiene ahora la particularidad, que ya no puede experimentar más pérdidas de agua, ya no hay más condensaciones posibles, en este caso, porque no tenemos tampoco un buen grupo abandonante dentro de la estructura. De hecho, nótese acá, que el carbono, del aldeído, el carbono que se transformó en inimina, tiene un protón todavía en la estructura. Entonces, tenemos una estructura intermediaria, que todavía no es el benzimidazol, todavía no está aromatizado, y este protón no es un buen grupo abandonante, no puede salir fácilmente como hidruro de ahí. Lo que ocurre, cuando uno hace este tipo de condensaciones, entre una benzenodiamina y un aldeído, es que, se requiere de un agente oxidante, para poder captar estos protones, y aromatizar el sistema, mediante una reacción, con mecanismo redox. No van a salir fácilmente, se necesita de un agente oxidante, dentro de los muchos que hay, por ejemplo, podríamos ocupar, persulfato de potasio, podríamos ocupar, peróxido de hidrógeno, podríamos ocupar, nitrato de serio y amonio 4, podríamos, simplemente, dejar la reacción, que transcurra, mediante un reflujo abierto, y podríamos inyectar, oxígeno, o bien, podríamos dejar, que el oxígeno del aire, haga el trabajo, y la reacción, en ese caso, va a ser lenta, de hecho, esta reacción, toma tiempo, un reflujo de 24 a 48 horas, si es que lo dejamos, simplemente, por acción del oxígeno del aire, va a ocurrir la reacción redox, en que el oxígeno, capta estos protones, se va a formar agua, y el sistema, se va a aromatizar, por lo tanto, aquí tenemos, una captura, una oxidación final del sistema, para formar así, el benzimidazol, el benzimidazol, así formado, posee ahora, un grupo nitro, en el 2-arilo, tiene un protón NH, que es tautomérico, este protón, puede estar en el nitrógeno, de aquí abajo, o acá arriba, por tautomería, y ya nos estamos aproximando bastante, a nuestra benzimidazoquina solina, pero aún no lo es, ahora tenemos que de alguna manera, ciclar, o interconectar, nuestro nitrógeno, con este otro nitrógeno, y ahí entonces, no es cierto, la interconectividad, que nos falta, bueno, quedó dibujado hacia arriba, el grupo nitro, pero recuerden, que acá tenemos libres rotaciones, el enlace sigma es rotable, o sea, este nitrógeno, también puede estar aquí abajo, como nos acercamos entonces, ahora, a este sistema, ya habíamos visto, si es que volvemos por un segundo, a la imagen anterior, que la idea, era esta, aquí hacemos el enfoque, ya logramos interconectar, la ortofinal indiamina, al aldeído, y ahora necesitamos, un electrófilo, que, de manera secuencial, se pueda conectar, a estos dos nitrógenos, generando acá, el ciclo, o sea, necesitamos que el electrófilo X, sea un átomo de carbono, que logre conectarse, a estos dos nitrógenos, cerrando así el sistema, bueno, una manera de hacer eso, sería, por ejemplo, hagamos el ajuste de imagen, la reacción, entre este benzimidasol formado, y algún carbono electrofílico, como por ejemplo, un cloruro de ácido, podemos hacer reaccionar, entonces, el benzimidasol, con cloruro de benzoilo, los cloruros de ácidos, son electrófilos fuertes, el carbono, carbonílico, es un electrófilo fuerte, fácil de ser atacado, no solamente, por la electronegatividad, y resonancia del oxígeno, sino que además, por el efecto electroatractor, del átomo de cloro, por lo tanto, va a ser fácilmente, atacado, por el nitrógeno, del benzimidasol, ¿cómo podemos hacer, esta reacción? bueno, para que el nitrógeno ataque, podemos incrementar, su nucleofilia, tomando su protón, con alguna base, se pueden ocupar, muchas bases, como, algún carbonato, como carbonato de cesio, o simplemente, carbonato de potasio, o incluso, hidruro de sodio, para generar, la sal inmediata, del benzimidasol, entonces, por ejemplo, podemos ocupar, hidruro de sodio, recordar, que el hidruro, es un protón, básico, muy fuerte, el pk-a del hidruro de sodio, se estima, que es alrededor, de 35, entonces, considerando, que el pk-a de un protón, de benzimidasol, es alrededor, de 12, fácilmente, este hidruro, puede capturar, este protón, y generar, de esa manera, el anión, estabilizado, por resonancia, en el benzimidasol aromático, dibujemos, entonces, esta primera base, que se va a formar, esta primera sal, de benzimidasol, que va a ser un nucleófilo, mucho mejor, que el benzimidasol, en estado neutro, queda, por lo tanto, el benzimidasol, con una carga, negativa, en el nitrógeno, está estabilizado, por resonancia, y a continuación, este nitrógeno, negativo, puede, atacar, al cloruro, de ácido, con pérdida, del átomo, de cloro, acá como contra ion, basta decir, que el ion espectador, es el sodio, se produce entonces, el ataque nucleofílico, y un intermediario, que no lo vamos a dibujar, que después, colapso, o sea, se produce primero, el intermediario, con el oxígeno negativo, el par electrónico, luego puede volver, lo podemos mostrar así, con la flecha, volviendo, y, perdiéndose el átomo de cloro, que es un buen grupo, abandonante, un halógeno grande, un muy buen grupo, abandonante, por lo tanto, de esa manera, vamos a, crear una, amida, o sea, un benzimidazol, asilado, técnicamente hablando, dibujamos entonces, ahora, nuestro benzimidazol, asilado, que ha logrado ya, conectar, un átomo de carbono, más, a la estructura, bueno, tenemos, no es cierto, que hay un grupo nitro, aquí, lo voy a dibujar, hacia abajo, para que ya se nos acerque, a, el carbono, que tenemos ahí, enlace doble, ahora, el benceno, y aquí podemos ver, la funcionalización, que podemos hacer, a la benzimidazol, quinasolina, o sea, en este paso, dependiendo, el cloruro de ácido, que ocupemos, podemos tener, una infinidad, de sustituyente, en esta posición, y eso es lo que normalmente, se hace, cuando se quiere hacer, una serie de derivados, con distintos grupos R, para probarlo, en distintas, patologías, como por ejemplo, el cáncer, mencionamos, que estos compuestos, han sido estudiados, para el cáncer, dado que al ser planos, aromáticos, podrían funcionar, como agentes intercalantes, del material genético, bien, tenemos entonces, nuestro bencimidazol, asilado, acá como sal, el cloruro de sodio, y ahora, restaría, preguntarnos, cómo hacemos, la interconectividad final, entre el carbono, electrofílico, y el nitrógeno, del grupo nitro, tenemos estos dos grupos, cercanos en el espacio, cómo hacemos, que esto se conecte, y que este oxígeno, se pierda, por ejemplo, en forma de agua, bueno, el nitro, el nitrógeno, tal como está ahí, no va a poder actuar, porque el nitrógeno, en un grupo nitro, ya todos lo sabemos, está positivo, un nitrógeno positivo, no se puede unir, a un carbono electropositivo, por lo tanto, podemos reducir, el grupo nitro, transformar el nitro, en amina, y una amina, si puede atacar, a un carbonilo, ahora, alguien puede decir, este es un carbonilo, de amida, debería ser poco reactivo, la verdad, es que no es así, de hecho, este sistema, benzimidazol, asilado, no es muy estable, sino que, con el paso del tiempo, se va hidrolizando, dado que, dado que en realidad, el par electrónico, del nitrógeno, está fuertemente, deslocalizado, por resonancia, en el sistema aromático, entonces, ese par electrónico, en realidad, no va tanto, hacia el carbonilo, sino que, más bien, está dentro del sistema, en resonancia, bien, ¿cómo podemos reducir, el grupo nitro? Hay muchas estrategias, para reducir, un grupo nitro, que van desde, por ejemplo, uno puede reducir, con, hidrógeno, en, paladio carbono, uno puede, reducir, por ejemplo, con estaño, en medio ácido, uno puede reducir, por ejemplo, con hierro, en medio ácido, y este método, es particularmente, económico, con hierro, elemental, en medio ácido, por ejemplo, en ácido acético, o cualquier otro ácido, más algún, consolvente, en que este benzinidazol, sea soluble, porque, el benzinidazol, en agua, en un medio acuoso ácido, no va a ser muy soluble, se puede agregar, algún consolvente polar, por ejemplo, etanol, este método, es particularmente útil, porque es un método, económico, hierro, es un método, cuantitativo, aunque, un poco sucio, dado que se generan, sales de hierro, hidróxidos de hierro, que son, finalmente, estorbo, a la hora de purificar, pero el método, en sí, es económico, y es cuantitativo, por lo tanto, es bastante recomendable, cuando, la suciedad, por así decirlo, de la reacción, es un problema, uno puede recurrir, a alguno de estos otros, que son, ligeramente, más caros, pero más limpios, el mismo, estaño, es mucho más limpio, que el hierro, para hacer la reducción, bueno, al reducirse, pasa algo muy particular, es que, al estar en medio ácido, primero, se va a reducir, el nitroamino, pero al estar en medio ácido, también, vamos a activar, el carbonilo, me explico, se va a generar, entonces, la reducción, mecanismo redox, de el grupo nitro, a amina, y al mismo tiempo, como estamos en medio ácido, el oxígeno carbonílico, se va a protonar, y por lo tanto, tenemos un electrófilo, activado, generado, en el medio, ahora, interesantemente, otra vez, tenemos, una cercanía, una reducción, acá, de la entropía del sistema, esto está muy cerca, este nitrógeno, de este carbono carbonílico, cuando uno, dibuja las moléculas, con algún software, que nos permite ver, la estructura, en tres dimensiones, ahí uno logra ver, de que este nitrógeno, está prácticamente encima, del carbono carbonílico, y lo dibujamos, así protonado, insisto, porque estamos en un medio ácido, esta reducción, requiere medio ácido, para que el hierro, haga su trabajo, redox, entonces, hemos reducido el nitro, a anilina, y la anilina, ahora, dado que se activó el sistema, y está cerca, inmediatamente, ataca, o sea, esto no queda así, sino que se produce, el ataque, y aquí puede ocurrir, la transposición, del sistema, o sea, ocurre, el ataque nucleofílico, y, por lo tanto, va a ocurrir, la transposición, del sistema, desde, el nitrógeno, del benzinidazol, hacia el nitrógeno, de la, anilina, el medio ácido, no permite la ciclación, sino que el medio ácido, por ejemplo, un protón, que se aproxime, por este otro lado, va a generar, de que este par electrónico, se vaya para allá, y el benzinidazol, sin perder la aromaticidad, recaptura un protón, del medio ácido, del, del entorno, entonces, vamos a tener, que al final, después de hacer, el workup respectivo, vamos a tener, lo siguiente, benzinidazol, y nuestro, así, lo ha pasado, de un lado, a otro, sería ideal, que en este paso, uno lograra, obtener, la benzinidazol, o quinazolina, de manera, directa e inmediata, pero insisto, y vuelvo a este punto, que es el mismo, medio ácido del sistema, el que, no permite, que esto se cicle, y se deshidrate, in situ, sino que ocurre, una transposición, y esto está reportado, es así, espectroscópicamente, uno obtiene, este tipo de producto, donde lamentablemente, aún no hay, ciclación, y una estrategia moderna, que permitió ahora, a partir de este sistema, ciclar, para generar, la benzinidazol, o quinazolina, es mediante la aplicación, de radiación, de microondas, o sea, mediante una ciclación, térmica, de alta energía, energía, entonces, por radiación, ahora, de microondas, podemos obtener, la ciclación, con deshidratación, del sistema, entonces, por ejemplo, acá, podemos entender, el mecanismo, de la siguiente forma, recordemos, que irradiar, una molécula orgánica, con radiación, de microondas, genera, un calentamiento, no convencional, un calentamiento, convencional, es un calentamiento, térmico, que permite, la convección, el movimiento, de las moléculas, de un lugar a otro, pero, la radiación, de microondas, lo que hace, es, rotar a las moléculas, o sea, genera un movimiento, rotacional, más que traslacional, por eso, que, es posible, hacer las reacciones, en microondas, en estado sólido, y esa es una, de las ventajas, en que podemos, trabajar en estado sólido, y se produce, una reducción, del tiempo, significativa, esta es una reacción, que ocurre, en minutos, una de las grandes, ventajas, de las reacciones, usando radiación, de microondas, es que se reduce, el tiempo, de reacción, significativamente, y también, que muchas veces, obtenemos, productos más, limpios, sin menos, productos colaterales, bueno, acá, todavía nos faltaría, dibujar el oxígeno, y los intermediarios, ya tenemos, tengo que esto, es un NH acá, este oxígeno, está negativo, como intermediario, y claramente, aquí puede ocurrir, simplemente, la transferencia, protónica, de un lugar, a otro, con posterior, deshidratación, no lo vamos a trazar, como mecanismo, estamos diciendo, que esto se puede hacer, en medio sólido, en un soporte, como sílica, ocupando algún agente, de transferencia, de calor, como por ejemplo, dióxido, de manganeso, o cualquier otro, la misma sílica, sin nada, que permita absorber, bien la radiación, de microondas, y transferirla, a las moléculas, entonces, este sistema ahora, insisto aquí, podemos trazar un equilibrio, en que el oxígeno, toma el protón, y posteriormente, este hidroxilo, y el protón vecinal, son expulsados, mediante una eliminación, para formar así, el doble enlace, de esa manera, entonces, llegamos, al producto final, de tipo, benzo y midazo, quinazolina, por lo tanto, a través de este problema, hemos hecho un repaso, de las reacciones, de condensación, entre un nitrógeno, y un carbonilo, para dar una imina, hemos visto también, la sustitución nucleofílica, de carbonilo, mediante intermediario, tetraédrico, bueno, finalmente, para generar, un nitrógeno asilado, y finalmente, hemos aprendido, sobre la importancia, de la radiación, de microondas, para generar, ciclaciones, de alta energía, aquí. ¡Gracias!